Hola, soy Cesar Neves de Box220 Subshop, Barcelona. El motivo para asediar el X Games aquí en Barcelona es que realmente la ciudad es bastante acogedora. Para mí es una ciudad que tiene mucha magia y, claro, es el Hawái del skate, o sea, Barcelona. Estamos preparados, yo lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias!